Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Margaret White y hoy estamos aquí desde la Grandesse Suite de Su Majestad, Itzelani Robb. Bueno, estoy aquí más que nada para hacerle unas preguntas de lo que viene siendo su donación, su donativo que va a ser un donativo de caridad hacia una niña que tiene cáncer. Ustedes saben que ella misma les ha platicado que va a donar todo su cabello para esta obra benéfica y que ella pues, ella pretende ayudar a esta niña para que tenga cabello y se sienta tranquila consigo misma. Ya que la misma niña habló con ella y le dijo que, pues, quería portar su cabello y pues hoy me encuentro aquí con Itzelani para hacerle las preguntas de lo que viene siendo más que nada, este, más que nada, este, ¿cómo es el proceso? si es largo el proceso o no largo el proceso, ella nos va a decir cuándo se ha programado todo esto para saber cuándo Itzelani va a donar todo su cabello, total. Vamos a preguntarle. Muy buenas tardes, Itzelani. Pues mira, la primera pregunta es, ¿cuándo hablaste tú con la muchacha, con la niña, para qué dar de acuerdo? O sea, ¿cuándo la conociste tú? Hola, ¿qué tal, Marga del Huet? Bueno, pues mira, más que nada, yo me di cuenta de eso porque una vez en mi cuenta de Hotmail vi en la buzón de entrada que tenía un mensaje nuevo. Me llamó la atención porque era como, estaba dibujado como un conejito con un corazón en la mano, en las dos manos. Y me llamó mucho la atención porque yo, este, mi correo, este, una, una fuente muy cercana a mi, un amigo mío, es amigo de una familia de allá en Long Island. Entonces, se enteró que su hija de esa familia, bueno, de, la hija de su amigo de él, tenía una, tenía una hija con cáncer, cáncer, cáncer de estómago. Entonces, le dijo, mira, yo tengo una amiga que llama, Isla, Isla es mi amiga y ella conoce muchas personas, pues grandes, tú sabes, grandes estrellas, grandes personas de la, de la industria musical que pueden llegar a una fundación que te pueden ayudar, ¿no? Y pues yo voy a hablar con ella y sabes que yo, él, él le dio, él hizo llegar mi correo a, él hizo llegar mi correo a esa familia. Entonces, ahí cuando yo, yo abrí el, 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 el correo, el mensaje, decía, nuevo mensaje de Nina Jefferson, se llama Nina Jefferson, la niña, nuevo mensaje de Nina Jefferson. Entonces, yo dije, ¿quién será Nina Jefferson? Yo ni siquiera conozco a ninguna de Nina Jefferson. Entonces, yo le di click y decía, hola, señorita Isla, mi nombre es Nina Flowers, tengo que hacer, tengo, estoy enferma y yo soy hija, yo soy hija de, de un amigo, de su amigo Arthur, es, es de Long Island también, es, es de mi, de donde soy yo, de Long Island. Entonces, ella me dijo, yo, yo la conozco a usted y quisiera contactarme con usted para ver qué podemos hablar acerca del problema que tengo. A ver si usted me puede ayudar a llevarme a grandes corporaciones, grandes fundaciones que me puedan ayudar con mi problema. Porque, bueno, más que nada, que dijeron, una buena balaga como usted puede ayudar para, más que nada, conseguir ayuda para mi enfermedad. Y bueno, yo, yo rápido le contesté, le dije, por supuesto que sí, mi hija, este, si es posible, yo voy, yo voy a tu casa. No es posible, o sea, ni siquiera, si no pueden venir ustedes a la ciudad de Nueva York, no vengan. Yo voy a usted a su casa, Long Island, nada más déjenme la dirección, el número, la calle, o sea, la dirección completa. Pues, más que nada, el teléfono, para yo contactarme lo más rápido posible y conseguir la ayuda. Entonces, así fue, así fue más que nada como yo di, yo di con la niña, por, por, por mi correo electrónico. Sí. ¿Cuándo fue cuando, cuando tú aceptaste y dijiste, yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesta a darle, a darle el cabello, todo mi cabello, todo tu hermoso cabello que tienes? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, yo, yo se lo voy a dar, estoy dispuesta a dárselo totalmente, no me importa? ¿Cuándo fue cuando dijiste, estoy lista para dárselo, para sacrificar mi cabello por el bien de otra persona? Bueno, más que nada, más que nada, cuando ella vino a verme, platicamos todo lo de su enfermedad, el tiempo que tenía con esa enfermedad, y vaya que tenía ya dos años, o sea, estaba nada más en las quimioterapias, y por, pues, gracias a las quimioterapias ella perdió todo su cabello. Yo dije, eres hermosa, eres hermosa, o sea, ella tiene los ojos azules, piel blanca, y dice que ella tiene su cabello rubio, yo no llegué a conocer su cabello rubio, pero dice que, que estaba muy bonito, y yo creo que sí, es porque ella es muy bonita. Lo que pasa, es que ese mismo día, que vino a visitarme, fue una visita de una hora, porque lamentablemente yo tenía que ir rápido a dar otra entrevista, y yo quería platicar más con ella, pero bueno. Dije, mira, ¿sabes qué? Porque ella, ella me dijo, fíjate, lo que, la, aquí la cuestión clave fue cuando me dijo, me gusta mucho tu cabello, Itela, y yo le dije, se me rozaron mis ojos de lágrimas, y le dije, te gusta mi cabello, ¿sabes qué? Mi cabello es tuyo, nada más, deja terminar, deja terminar, deja terminar de filmar mi película, todo este cabello que ves aquí, es tuyo, te lo doy, o sea, te lo dono, es todo tuyo. No, solo permíteme terminar esto, y te vas a mejorar. Ese mismo día yo hablé con un presidente de una fundación de aquí de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que habla de ayuda a los niños con cáncer. Él se va a encargar de retirarle, si es posible, primeramente Dios, esa enfermedad, y yo mientras te crece tu hermoso cabello, te voy a mandar a hacer una peluca con este cabello, con mi cabello. Y yo estoy dispuesta a sacrificarlo, como tú dices, Margaret, sacrificar mi belleza por el bien de otra persona. A mí ni me interesa realmente, yo lo que quiero es ver a la demás gente feliz, quiero ver a la gente feliz, que sea feliz. Será la próxima vez que, ay, qué calor, la próxima vez que tú vas a hablar con ella, la próxima vez que, que ya puse la cita, o sea, más o menos, cuando vas a hablar con ella, con la niña. Mira, la cita está programada, primeramente Dios, para el día 29 de septiembre de este mes, desde 2012. Y pues, más que nada, va a ser para programarnos bien, porque yo si voy a hablar con ella, voy a verla, antes de yo donar el cabello, voy a hablar con ella. Quiero para ver, más o menos, entre la primera semana de octubre, que esa semana ya me avisaron que va a ser la semana, me van a hacer un, más que nada, un homenaje a mí. Bueno, un homenaje, no, o sea, me van a dedicar una semana a mí, porque ya pertenezco a la cultura pop. Más que nada ese día, entre el, se podría entre el 5 o el 7 de octubre, pero de que vamos a hablar seguro, yo creo que sí es seguro hablar, yo voy a hablar con ella el sábado 29 de septiembre de este año. Bueno, si, este mes, si Dios quiere, claro. A ver a qué acuerdo podemos llegar con el, con el jefe de la fundación y pues yo tonarle mi cabello y ya ponerme de acuerdo con Irline, para ver cuándo me, me raparía el cabello. ¿Cuál elegiste para, pues para, cuál, cuál barbería o cuál salón de belleza elegiste para que te cortaran todo tu cabello? ¿Cuál salón vas a hacer? Pues va a hacer de aquí, uno de aquí de, de aquí de Brooklyn, es con, con Irline, la que te dije, Irline, ella, ella le ha, le ha buscado muchos, este, muchos nuevos looks a muchos artistas. La mayoría de artistas que van con ella son, son undercrums, son desconocidos casi totalmente, ¿no? Pero, pero me encanta. Ella es mi amiga desde hace tres años y, la verdad, un día que fui a, un día que fue acompañar a una amiga a que se hiciera unos, unos rayos, acá me desloco, me gasule, o sea, porque ella, su estilo de ella es más bien como para los rockeros y para los rebeldones acá que les gusta, pues, lo más duro, ¿no? Y ella, y ella es experta, ella, ella también le hace mucho a los hombres, les acomoda su cabello, ¿no? Así, pues, así que a los que les gusta traerlo todo rapado. Y me dijo que ya, hasta mujeres, las mismas mujeres que les gustan las, todas, a veces, pelonas, rapadas, les digo, las, las que son como rebeldes, así, les gusta mucho, ¿no? Entonces yo hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero elegir aquí porque ya le he platicado, yo le he platicado todo y me dijo, qué bonito, qué bonito lo que estás haciendo, realmente, qué bonito lo que estás haciendo. Pero buena causa y yo estoy dispuesta a ayudarte, yo estoy dispuesta a, rapártelo por esa buena causa que vas a hacer. Y le dije, por supuesto que yo te elijo a todo. Es, es, es en una, es en una, como, hay, hay, es que es, hay ponen tatuajes, ponen tershings, rapan el cabello, te cortan el cabello como tipo rockero, no sé, como lo quieras, pero ahí te hacen de todo. Yo dije, ahí, en ese lugar va a ser, en Brooklyn, ahí va a ser, sin duda alguna. ¿Por qué no? Airline, oh, con Airline, bueno, Airline, para mí, Airline, ¿verdad? Para mí, Airline, sí la conozco, creo que es hacer tatuajes, tatuajes, ¿verdad? Hacer tatuajes y, sí, espero, sí, ella, es muy, sí la conozco, ella es mucho, muchos estilos diferentes, muchos artistas y, bueno, cierro la bacta, es que mejor te tomo las manos de profesional, sí, la siguiente pregunta, y es que todas me las tengo que memorizar, de así, me las traje de memoria, este, ¿cuándo va a ser? ¿qué día va a ser? ¿qué te tienes tu cita para cortar tu cabello? Es que, como te digo, pues, hasta que no quede bien de acuerdo con esta, con Nina y con su familia, hasta cuando pueden, pero yo me imagino que, Airline está ahí cuando yo pueda, cuando ella me dijo, tú me avisas, yo estoy lista, y más que nada, si no me equivoco, va a ser, más o menos va a ser como, más tarda el 8, 8, pero 8 de octubre, o el 7, porque el 8 de octubre es un lunes, pero yo para mí, y más seguridad, ojalá que sea el primero de octubre, que mejor el primero de octubre, ojalá que si me dijo, yo soy dispuesta para ti, y yo, si yo tengo ocupaciones, yo hago, en mi agenda, un lugarcito para el cielo, porque, claro que sí, o sea, claro que sí, ¿por qué no? Después de eso, Itzala, ¿qué piensas tener cuando salgas al mundo exterior y te digan, Itzala, y ahora, sin cabello, que piensas ponerte pelucas, un nuevo look, un producto para que te crezca rápido el cabello, el cabello, más que nada, para que no lo tengas tanto tiempo, yo he decidido que existen muchos productos para que te crezca rápido, has pensado en tratamientos para tu cabello, después de que ya, bueno, después de que ya no tengas cabello, para que te vuelva a crecer, igual, de grande, igual, o sea, recuperarlo, más que nada. Bueno, pues ya eso, como quiera que sea, lo puedo solucionar rápido, ¿no? Al principio me pondré pelucas, yo en mi misma casa tengo miles de pelucas, pero si es posible puedo comprar otra, ¿no? Pero, pues eso sí ya, eso sí ya, porque sí voy a aclarar que ya el nuevo look ya va a ser el cabello negro, ya va a ser un cabello ya negro, o sea, mi cabello natural, o sea, obviamente no va a ser mi cabello natural porque voy usando pelucas negras y todo, pero para recuperar mi cabello me crece así, o sea, esto es rápido, me crece rápido y si no, yo tengo un producto muy especial, una receta única y secreta para que me crezca así. De todos modos, ese no es el problema. Y si esto de donar cabello, lo volveré a hacer mi una, dos, tres, cuatro miles de veces, por el bien de la gente. ¿De esto qué va a venir para ti? Después de verte cortar tu cabello, donarlo, ¿qué va a venir para ti después de hacer esto? ¿Qué va a venir para ti? Digo, porque tienes que tener, quizá no sea, obviamente, de seguir adelante, pero ¿qué va a seguir para ti? Digo, personalmente hablando de tu vida, ¿qué piensas? Después de esto, pues prepararme espiritualmente para seguir, más que nada quiero encontrarme conmigo misma, estudiar mucho lo que es la metafísica, y ir con los monjes budistas a que me purifiquen. Yo quiero ir con los monjes budistas a que me purifiquen y sentirme bien conmigo misma. Más que nada, encontrarme a mí misma, todo ese periodo. Voy a tomarme unas vacaciones de unos seis meses, cuatro meses. Lo que sea necesario, voy a tomar mi tiempo. Ya estoy libre de todo. Ya terminé de filmar mi video último. Ya terminé de hacer todos mis compromisos. Entonces yo digo que ya estoy todo listo. Es muy bueno tomarte tu tiempo. Fíjate que, si te lo tomas tu tiempo, te relajas. Así que cuando quieras volver al frente, tus fans están ahí para ti. Yo soy fan. Yo me considero fan de su majestad, etcétera. Mi respeto, etcétera. Realmente me encanta su música. Y más que nada, el último álbum se adquirí. O sea, master, the masters. Realmente, I love it. I love it. I love that with all my heart. I feel so good when I listen to that album because the sound is very, very original. Respect, master. Sí, más que nada te digo que ahorita lo que voy a hacer después de esto, de que me corte mi cabello, voy a empezar a estar muy bien conmigo misma espiritualmente hablando. Y más que nada, también sentimentalmente hablando, arreglar mis pequeñitas dificultades sentimentales. Y, pues, gracias que te haya gustado este video y gracias porque yo sé que tengo muchos fans y que bueno, tú eres mi fan. Y que bueno que escuchaste el disco porque el periodo de promoción de ese álbum, suscribir, estuvo bien, 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 cabrón. O sea, cuando yo grabé el álbum era muy diferente a cuando lo promocioné. Para mí era un desmadre de huracán. Un huracán total. Pero bueno, ya pasé esa etapa ya. Como quiera que sea ya. Esto ya quedó. El álbum, sin duda, es hasta ahora, mi mejor álbum que tengo. No, pues, no, es el segundo, pues, superó al primero, obviamente, pero sin duda cuando pasas el segundo álbum ya la hiciste. Espiritual. Sí, está bien. Te puedes tomar tu tiempo para encontrarte más que nada contigo misma. Espiritual. Después de esto yo creo que te vas a sentir muy bien porque más que nada vas a ayudar a alguien a mejorar su vida. Y que bueno que pienses en los demás antes que en ti. Este, ah, qué calor estás haciendo aquí. Ok. Como te digo, yo estoy dispuesta a ayudar a las demás personas, claro que sí. Yo, tanto como yo, me quiero en un futuro ver feliz y yo quiero ver a la demás gente feliz. Yo, primero, me gusta mucho pensar primero mucho en los problemas de los demás, solucionárselos. Y yo creo que me hace sentir bien, conmigo misma, satisfecha, tranquila, relajada. Y como te digo, pues, todo está fácil y bien. Sí, más que nada, está muy bien, claro. Bueno, me gustaría crear una fundación para ayudar a los niños con cáncer. O sea, para ayudarlos completamente, tiempo completo. Fíjate que me gustaría hacer eso ya como para el año que entra. Me gustaría hacerlo ya como, ya que termine todo este proceso espiritual mío, ya ahora sí de purificación total, absoluta. Como, quizá a mediados o a casi finales del año que entre, yo la voy a crear. Obviamente voy a crear una. Primero voy a crear una pequeñita y luego ya una grande, una oficial que diga, bueno, esta va a ser, que va a ayudar a miles de personas. Y claro que sí, yo me voy a aliar con el, con, con mi amigo, este, el gran ejecutivo este para, que está ayudando a muchas personas con su corporación. Y yo me quiero aliar con él y queremos entre los dos crear una fundación para todas esas, todas esas criaturas inocentes que están sufriendo de esa terrible enfermedad. Pero yo creo que primeramente Dios ni nada, ni nada a pensar, se va a poner bien. Se va a poner bien y, y todo va, 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 va a resultar perfectamente bien. Primero voy a decir que sí. Pero te digo, yo voy a crear mi fundación para, si es posible para el año que entre. Ojalá que pueda. Y si por algo que estuviera ocupada, que lanzara, bueno, es que no sé, pero si lanzara yo mi tercer algo entonces. Y, en el día se me daría un tiempo para hacerlo. Porque de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. A ver Dios, el auxilio, realmente eres, eres muy buena y sabes bien lo que estás haciendo. Bueno. Que Dios te ayude para que puedas lograrlo todo y... Adelante, ¿ok? Muchas le ganas, Marina. De nada, ya es todo, se me agarró igual y me despido de... It'ser. Muchas gracias, sí. Te digo, voy a estar todo lo posible, todo lo voy a hacer hasta lo imposible para crearla. Y sí, lo voy a lograr. Y muchas gracias por venir esta tarde conmigo. Qué bueno. Ya tenía como que sería más de un año que no te miraba, Margaret. Y qué bueno que volviste conmigo. La semana pasada está una socióloga llamada Juanita Excelsior me hizo una entrevista. Pero era de otro asunto un poco más... Bueno, eso era un asunto más privado y yo ya la contraté para hablar con ella. Qué bueno que veniste hoy conmigo. Y no sé por qué tienes tanto calor. A lo mejor estás nerviosa. Yo no tengo nada de calor, fíjate. Pero sí, qué bueno que veniste. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Ok. Me despido de Itzel and you're off. Desde aquí desde su set. Muchas gracias a todos los que vieron la entrevista. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Bueno, insala a Dios. Te cuidas. Bye. Bueno, pues te cuidas y nos iremos aquí. Espero que muy pronto nos volvamos a ver. Y me vuelvas a entrevistar a ver cómo fue el proceso. Que ojalá me entrevisto después de que me hayan quitado el pelo a ver cómo fue el proceso. Si me puse nerviosa o no. Yo te voy a contar. Todo esto va a estar bien, tú sabes que sí. Lo único que te digo es que ya... Todo se arregló. Y pues... Adiós. Que te vaya bien, ¿ok? Adiós. Que te vaya bien. Bueno, yo ya me voy porque tengo que... Tengo que hacer otras cosas ahorita. Tengo todavía otra entrevista de la película y pues... Bueno, adiós. Este ya fue todo. Nos vemos. Adiós. 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 Ay, tengo bien mucha conversación en la cabeza. Ay, no.